El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido este miércoles bajar los tipos de interés en 50 puntos básicos por primera vez desde marzo de 2020, lo que los ha dejado en el rango objetivo del 4,75% al 5%. La entidad ha subrayado que dispone de una mayor confianza en que la inflación está convergiendo de forma sostenida con el objetivo de estabilidad de precios del 2% y que los riesgos para optimizar empleo e inflación están más o menos equilibrados. La proyección central de la Reserva Federal apunta a que los tipos de interés se situarán en 2024 entre el 4,4% y el 4,6% frente a la proyección de junio del 4,9% y el 5,4%. Para 2025 la previsión es que la horquilla esté entre el 3,1% y el 3,6%.